Aplausos Yo cierro mis ojos a mis alcanza con Jesús Y a tu cielo y gracias por lo que me da Que no hace todo Me suelo a limosar cada noche a orar Que no hace todo que se me suelo Y a vida no da la vida sin que me ame Que se vengan más en la iglesia La vida sin que me ame Si tu conoces o mal Y a ver a tu miseria Porque se es ext saw God Porque se es que no me gusta Un gran aplauso por favor Aplausos Gracias.